Yo no debería irme así, ¿sabes? No consigo quitarme a Clara de la cabeza. Sé que me necesitan, no se merece esto. Daniel, perdón. Cuando quieras. Bueno, ¿ya te han hecho el traspaso de poderes? Sí, algo así. Bueno, yo os dejo, voy al despacho. Tengo que ponerme a trabajar. Perdón. ¿Dónde estabas? Aquí. Te han tenido que arreglar cosas, estaba reunido. ¿Ah, sí? Qué raro. Te he llamado y me han dicho que aún no habías llegado. Varias veces, ¿eh? Demasiadas despedidas para una semana, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Tú no te has despedido de tu madre? Sabes de sobra que no. Ah, ya. Ha sido ver a Carlos, ¿no? Sí. ¿De qué te ríes? Disculpe que les interrumpa. Cuando quiera podemos ir al aeropuerto. Venga. Por cierto, Daniel. Carlos estuvo en casa. Vino a despedirse de ti. Como no había sido verle... Clara, Gloria. Ay, Clara. Por favor, por favor. ¿Cómo has... ¿No, George? ¿Cómo has estado, eh? Es que la rosa esa de la suerte se está portando siempre que le pido un poquito de suerte para ti. Venga, venga, venga. Gracias. No. Es que imagínate que no sirves como actriz de teatro y te ves conmigo a Hollywood. No, no quiero que nadie me haga sombra en mi carrera de súper estrecha. Qué buena, qué buena, de verdad. No, en serio, Clara, que has estado muy bien. Mira, si es que se me han puesto los pelos de punta y toda la última parte. A mí también, mira. Es que me hubiese encantado que Daniel se hubiera quedado hasta el final. Iba a ver eso lo que vale esto ahí encima del escenario. Mira, bocatas. ¿Qué? Mira, de jamón y queso. Bueno, que sí. Que sí, que ha estado aquí. Anda, eh. Que sigues loca por él, eh. No, no. Anda. Sí. Claro. ¿Y si te pidiera perdón? Qué tonta soy. La respuesta sería... ¡Sí! 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 Vale, ya. Ay, Clara, de verdad. Si es que te deberían de hacer socia del club del masoquista. Seguro que te hacen presidenta. Bueno, vicepresidente, porque mi hermano te gana. Estoy segura de que haces así. Y ya se olvida de Beatriz, de que son novios, de que se gustan, de que... Para ya, ¿no? ¡Jocera! ¿Cómo se pone? ¿Por qué no te pones la tele, mamá? Yo todavía tengo para un rato. Así te distraís un poco. ¿Mamá? ¿Decías, hijo? ¿Te encuentras bien? Claro. ¿Por qué iba a estar mal? No hay nadie, mamá. No hay nadie, mamá. Es queера. Mejor... No hay nadie... Está bien, no hay niña. bistre... No hay niña... No hay niña. No hay niña... Ogod, bien, no hay niña el Write guideline. ya 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 lo siento será solo un minuto vale escucha su voz y cuelgas ya está te lo juro a veces pienso que en mi casa no me entiende nadie están todos medio histéricos si ya te lo dije los mayores no se puede contar nunca tienes razón que ellos van a su rollo y no tienen ni idea de lo que no gusta y claro que tengo razón deja de comerte la cabeza tío qué te parece si mangamos algo de ropa yo cuando estoy deprimido funciona estás bien sí se me pasará enseguida hola he salido de viaje estaré fuera algunos días deja tu mensaje gracias oye hola no hacemos algo más tranquilo no sé si quieres nos hacemos con el bolso alguna señora o me estás diciendo que te vas a rajar no yo no me rajo nunca lo que pasa que hay otras cosas aparte de dar palos a la gente y qué propones ir alto o ir a unos recreativos y por qué no porque ya somos mayorcitos a que te hace gracia sí pues muy bien como quieras eso demuestra que es un niñato y yo con niñato no me voy y lola yo no soy niñato mira piérdete por ahí lola no te mosques hombre tampoco es para tanto no soy ningún niñato estás ardiendo tú tienes fiebre fiebre sí te tienes que meter enseguida en la cama vamos en cual en la cama de agua que tengo en el chale de la playa andrés hijo hola anda pasa bien beatriz no ha sido la facultad no lo que pasa es que lo que pasa es que he tenido un disgusto con marcos y si beatriz no me calma no sé qué voy a hacer con este chico veo que no está a gusto aquí va y viene y y nunca sé qué es lo que hace ni siquiera se ve con sus amigos de antes pero eso es normal ahora sí sí está en la edad a mí me pasaba lo mismo no te acuerdas yo hubo un tiempo que quería estar solo no rendir cuentas a nadie cuando tú tenías su edad eras un cielo ayudabas a tu madre eras un compañerete hijo hola te has dado cuenta de que todavía no me has saludado como corresponde perdona bueno pues nada hablaré con él intentaré ayudarle sí claro quedaos tranquilas las dos no sabes cómo te lo agradezco hijo no eres tan bueno andrés acompáñame a casa que te quiero enseñar algo hola hola beatriz está tu madre sí pasa que voy a avisarla gracias qué aquí por qué mandaste a daniel a san román yo no le he mandado a ninguna parte él mismo lo decidió quise ponerse al frente de este negocio o nada más siento desilusionarte pero la historia no es así así que no me cuentes historietas que estoy mayorcito y estoy harto de que me hables con ese tonito de superioridad perdón vicepresidente disculpe usted pero aquí están pasando cosas muy raras de repente andrés renuncia de una manera que yo no me ocupo del personal y ahora si me perdonas no no te perdono jiménez iba a ir a san román y en un momento todo cambió qué pasa es que no crees que daniel pueda querer tener una segunda luna de miel con su mujer sabes una cosa octavio algún día no vas a estar detrás de este escritorio me van a ascender creo que lo tuyo es el descenso cuánto dinero perdiste ayer a las cartas mil diez mil un millón márchate ya lo verás octavio muy pronto voy a verte salir de este despacho perdona que te moleste pero aquí hay un señor que desea verte octavio el señor orellana que pase hombre orellana me alegro de verte vamos a la nuestra me has traído eso por supuesto perfecto de lo mejorcito que hay ahora en el mercado perdón creí que estaba solo pues ya ves que no estoy con el señor orellana de la empresa colotex se me olvidaban los presupuestos y usted disculpe la interrupción señor orellana no debí citarte aquí no creo que haya visto nada este lo que no ve se lo imagina siempre está detrás de mí no tengo que meter el billetero hola david hola aurora bueno nosotros ya nos vamos hasta luego mamá hasta luego cariño adiós llegó en mal momento no 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 la verdad tenía pensado salir pero no no importa anda siéntate gracias aurora qué querías si vienes a por el vestido aún no está listo tu madre quería que le hiciera un chalequito y un cinturón con la tela que me trajo y bueno pues no 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 se preocupe no vengo a hablarle de eso a ti te preocupa algo david no tienes muy buena cara aurora quiero que sepa que yo me siento muy a gusto en su casa y que que usted me inspira mucha confianza gracias hijo pero no es eso lo que has venido a decirme te preocupa algo es mi madre lourdes le ocurre algo no 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 se preocupe es es que no sé está pensativa extraña como como atormentada el médico me dijo que había algo en su pasado que que le estaba haciendo daño pero no sé no no sé qué hacer tienes que ser fuerte david por ti y por ella ya lo sé pero me siento tan impotente es mi madre y y no sé qué le puede estar haciendo daño la verdad es que el otro día estábamos aquí tan tranquilas charlando y de pronto se puso muy nerviosa y y salió corriendo y fue al pronunciar el nombre de de daniel ferrer que todo lo envuelve Tu piel es una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza de la sol.